Esta canción es la de I Kissed a Girl. I Kissed a Girl. ¡Mirámonos! I Like It. Sí, le atiné. Sí, le atiné. Perfecto, estamos... Record perfecto. Estamos jugando un juego en el que hay que adivinar qué canción es, ya que estas versiones no son las originales. ¡Vámonos! ¡Pobre! Ahora le va a tocar, le va a tocar adivinar a este compañero. Vamos a ver qué nos depara el destino. Mientras Luis estrenando, ve el rosita, mira. Clipando por adquisiciones, Fran. Estas ondas, adquisiciones ganadoras. Este también es un clásico. ¡Híjole! No, déjame ver si... No, pues voy a requerir la pista. La cantante original es Fiona Apple. ¡Híjole! No soy gran admirador de Fiona Apple. ¿Y es uno de sus grandes éxitos? No, yo creo que por eso no. 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 ¿Tú, Luis? No. No, 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 no. No. La canción se llama Crisino. ¡Vámonos! ¡Criisino! No, de plano no. No era lo mío. La una para ti. Escucha. Yo no sé, yo ya no digo nada. No te vayas a dejar llevar tan fácil por... ¿Tú qué dices? ¿Cuál es? ¿Es una canción de Ricky Barton? No. Cisco. The Thumbsong. Ah. The Thumbsong. Punto para el buen Luis. The Thumbsong. Ahí está. Cisco con Q. Eso también está fácil. Bueno. Eso es Welcome to Jungle. Sí, pues desde el principio te lo está diciendo, caramba. Ya está. Que también es fácil, pero siempre me ha gustado. Vamos a dejársela que la adivine Luis. Está bien chido. Sí. ¿Viste? Es bueno, ¿verdad? Ah, el Crip. Sí. Crip de Radiohead. Radiohead. Así es. Bueno. Muy buena, ¿verdad? Sí, muy buena, de hecho. Es ese tipo de canciones que yo creo que las escuches en la versión que sea son buenas. Sí. Obviamente en la original, pero en la versión que la escuches y el género de música que la escuches va a ser buena. Vamos. Bien. ¡Gracias. Bala que tu tienes lista Pero eso no es para que lo adivines Digo que en los primeros acordes vas a saber cuál es Algo así como Welcome to the Jungle Pues bueno, es mucho más fácil Que desde lo primerito Ah, es excelente Si, es imposible no saber cuál es Tonight, tonight De los Smashing Pumpkins Otra que también puedes escuchar Con quien sea Y lo vas a disfrutar Acabo de descubrir que tiene varios covers De hecho sería bueno Al menos a la tarea de escuchar Todos los covers de Tonight Tonight Entonces se llaman Y sobre todo yo siempre he pensado que Así como hay una red Cibernética en la que todos estamos Interconectados ahora Los libros Desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo es Y me preguntaban Me preguntaban si hay mejores lecturas que otras Yo pienso que Nosotros vamos a elegir nuestras lecturas Y si esas lecturas nos convencen Son buenas lecturas No podemos exigirle al otro que avance A la velocidad que avanza Por eso está bien leer el trailer Hace poco En mi página decía Por favor Leer y dejar leer Porque creo que ahora Y dejar de conocer Parece que Que hubiera ya como un Un catálogo Y decálogo de lecturas Para ser brillante Lo maravilloso Del libro Es que no nos juzga Yo no he encontrado Ningún libro Que cuando lo habla Me diga Cecilia no estás capacitada Para leerlo Porque eso sería terrible Uno lee el libro Y puede encontrar ahí Leer y lecturas Como bien lo has comentado De pronto Llegamos a un libro Muy tarde O muy temprano Algunos dicen Llegamos a ese libro A tiempo Porque lo elegimos Y porque lo queríamos leer Habrá cosas Que en su momento No intentamos Pero lo guardaremos Y lo veremos A ver Va a estar tensa la cosa Pues la fil ya se acabó Compañero Ya llegamos al final Luis La fil Llegó a su fin Un éxito Ya el siguiente año Este pendiente Frank Creo que hubo un interés Ándale Ahora pues sigue comiendo Y con el mismo ánimo Con el mismo ánimo Con el mismo ánimo A caminar Porque se ve que este día Estuvo muy bien Sí, estuvo muy motivado Compras de pánico De último minuto Compras de pánico Exactamente Pero bueno, así es la fil Cardiac Saludos Con el mismo ánimo De todo Con el mismo ánimo Ah Música 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 Música